El amor a primera vista no funciona en mí, después de amarte comprendí que no estaría tan mal probar tu otra mitad, no me importó si arruinaríamos nuestra misa, no me importó ya que más da, éramos tan buenos amigos hasta hoy, que yo probé tu desempeño en el amor, que aproveché de que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré, a pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar, cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando y fue, solo tú, no necesito más, te adorarías lo que dura la eternidad, debes ser perfecta para, perfecto para, perfecta para mi amor, como fue que de papel cambié, eres mi amiga y ahora eres mi mujer, debes ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé El tiempo que pasó, resultó aún mejor, nos conocíamos de antes y sabíamos lo que queríamos ser, entonces el amor, nos tiene de rehen, seré tu eterno enamorado y te aseguro que, todas las noches te amaré, éramos tan buenos amigos hasta hoy, que yo probé tu desempeño en el amor, me aproveché de que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré, a pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar, cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando y fue, solo tú, no necesito más, te adorarías lo que dura la eternidad, debes ser perfecta para, perfecto para, perfecta para mi amor, como fue que de papel cambié, eras mi amiga y ahora eres mi mujer, debes ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé, solo tú, no necesito más, te adorarías lo que dura la eternidad, debes ser perfecta para, perfecto para, perfecta para mi amor, como fue que de papel cambié, eras mi amiga y ahora eres mi mujer, debes ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé, solo tú, no necesito más, siempre soñé, solo tú, no necesito más, te adorarías lo que dura la eternidad, debes ser perfecta para, para, perfecto para mi amor, como fue que de papel cambié, eres mi amiga y ahora eres mi mujer, debes ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé. Y nos dice Rose, buenas noches a todos, gracias Rose, saludos a el Brasil, Joaquín le dice buenas noches, nos manda besitos Rose, se aplaude por el canto, gracias de ver a Rose, un abrazo enorme, Joaquín pone también un besito que le manda y aplaude por el canto, muchísimas gracias netecito, y dice Miranda, wow, la verdad, si Hernán, excelente, muy, muy buen gusto de todos nosotros y yo también soy fan de Miranda, por eso es que la canté, y bueno, vamos a hacer una pausita en la grabación y seguimos platicando, jupales, uy, 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 uy Ah, creo que sí, lo está grabando Bueno, hacemos una pausa